Comenzó haciendo videos de maquillaje y moda, sin embargo, gracias a su inteligencia y talento, esta hermosa y agradable chica ha logrado que el contenido de su canal fuera creciendo hasta convertirlo en un canal sumamente instructivo, ilustrativo y sobre todo educativo. Holly Grace Maritogi Vargas nació el 23 de enero de 1982 en Charlotte, Carolina del Norte, bajo el signo de acuario. Mide un metro con 65 centímetros. Es la menor de cinco hijos, de padres misioneros, que generalmente se cambian de un lugar a otro cada dos o tres años. Sus pasatiempos favoritos son leer, patinar y viajar. Le encanta el mar. Adora el sushi con salsa de jengibre. Su deseo es tener una masajista personal que le dé un masaje cada vez que ella lo quiera. Me gustaría tener un masajista como asistente personal, o sea, que me diera un masaje en cualquier momento que yo lo necesite. Otros hermanos son súper talentosos y súper inteligentes, de hecho, entre dos de ellos me enseñaron a resolver el cubo rubi con historias y con explicaciones súper interesantes. Es adicta a la adrenalina y se ha tirado del bongi más de diez veces. Cruzó el puente de Metlac que está entre Orizaba y Córdoba, Veracruz, sin cuerdas y sin ninguna protección. Es adicta a la adrenalina. Cuando tenía 18 años crucé el puente de Metlac entre Orizaba y Córdoba con dos primas, sin cuerdas ni nada. Para los que conocen ese puente saben que si alguna de nosotras nos hubiéramos tropezado, ahí hubiera acabado nuestra vida. Muy malo. Les voy a insertar unas fotos. Me ha aventado del bongi al menos diez veces y me encanta el sentimiento que me provoca. Es más, si me canso de hacer publicidad algún día, yo creo que me meto de instructora del bongi. Habla inglés, español, alemán y náhuatl. Su mantra preferido es que tu actitud es más importante que tus circunstancias. Tiene una regla en su vida y es que siempre termina lo que empieza. No le gusta la comida seca. Consume aceite de coco y come una manzana y un aguacate diariamente. Soy bilingüe, inglés y español, pero también hablo pedacitos de alemán y náhuatl. Y si no me creen, ahí les va. Yo en Guatemala, Schulte y Chibaltisque, Makimama y Coop, Nepano y Jesús. O, ich möchte ein erdereis. Was machen Sie jetzt? Ausgezeichnet. Si lo entendieron, me avisan. Creció sin tener televisión. En cambio, tenían una grabadora de voz con la que ella y sus hermanos solían jugar. Crecí sin tele y no, no me siento mejor que nadie por haber crecido así, pero la verdad es que fue una niñez súper padre y con muchas oportunidades para ser creativos, ya que no había nada más que hacer. Me encantaba jugar con la grabadora de voz desde chiquita con mis hermanos, nos inventábamos historias con todo y efectos de sonido, hacíamos entrevistas a personas al azar, grabábamos a mi mamá sin que se diera cuenta, etcétera, etcétera. Dios y su familia son lo más importante en su vida. Su padre es lingüista y debido a su trabajo, desde muy chiquita se fueron a vivir a San Juan del Río, Veracruz. Al poco tiempo, regresaron a Estados Unidos, particularmente a Tucson, Arizona. A los seis años, regresaron a vivir a Puebla en México y la metieron a una escuela llamada Colegio Americano, donde tuvo que repetir el kinder porque no sabía hablar español. Después de cuatro años, nuevamente regresaron a Tucson, donde estuvieron por corto tiempo y una vez más volvieron a México, específicamente a Orizaba, Veracruz. Regresaron a Arizona y luego de un tiempo fueron a vivir a Oaxaca, pero su papá decidió que terminaría la preparatoria en Orizaba. Tucson, Arizona. Y en este caso a Orizaba, Veracruz, donde cursé el último año de primaria en una escuela pública llamada Leona Vicario. Y posteriormente me cambié de escuela para empezar en la secundaria en una escuela privada llamada La Morelos. De ahí regresamos a Arizona nuevamente. Me tocó octavo, también conocido como segundo de secundaria, el peor año de mi vida. Llegando a Puebla, no tenía idea del español. Mi mamá me mandó a la escuela el primer día con dos palabras. Me dijo, jugar, means to play. Comprar, means to buy. Así lo recuerdo yo. Puede ser que esté mal, ¿eh? Se me hace muy raro que me haya dicho cómo decir el verbo comprar si yo no tenía poder adquisitivo. Pero el caso es que yo no tenía ni idea de lo que estaban diciendo los niños cuando llegué. Y todo se escuchaba tan preciso. Era así como, hola, ¿cómo te llamas? Vamos a hacer, hola, cuate, cuate acá. Obviamente esos primeros días fueron bastante difíciles. Recuerdo que poco a poco iba aprendiendo frases. La vida de Holly, donde el cambio era una constante, estuvo llena de aventuras y de unión familiar. Sus padres siempre estuvieron con ellos, llenándolos de disciplina, pero sobre todo de amor y atención para compensar el hecho de que se mudaban muy seguido. Así que esto los ayudó a acoplarse a este tipo de vida. Cuando niña, se sentía diferente porque había pocos extranjeros en los lugares en los que vivía. Todo es que estaba tan rodeada del español y tan sumergida, que después de unos siete meses ya estaba al mismo nivel que mis compañeros. Y recuerdo que me habían puesto como maestra de ceremonias para una presentación del 10 de mayo o una cosa así. Y mi hermano se burlaba de mí porque me tenía que aprender mi línea de Gracias, mami y papi, y muchas felicidades. Y él andaba por toda la casa repitiendo Gracias, mami y papi, y muchas felicidades. Pero fue muy interesante darme cuenta que ya había absorbido un nuevo idioma, ya había aprendido, ya entendía todas las reglas gramaticales y ese tipo de cosas, pues también los fui aprendiendo con los niños porque pues era kinder. Ella recuerda que hizo sus pininos como traductora con sus compañeros de la escuela que le pedían que les tradujera las canciones en inglés que en ese tiempo estaban de moda. Terminó la preparatoria en México y se fue a Los Ángeles, California, donde estudió la universidad. Trabajó en una radiodifusora por ocho años. En este tiempo conoció a su esposo Benjamín Vargas. Lo tenía como amigo en Facebook y le encantaron sus mensajes, también escritos con una gramática y ortografía impecable. Después lo vio en un concurso de la radio donde Benjamín se ganó unos boletos para un concierto. Empezaron a salir, se enamoraron y se casaron en el verano del 2016 en una hermosa ceremonia en la playa de la Isla Blanca en México. Desde la radio conocí a mi esposo en Facebook antes de ser amigos en la vida real y lo que me llamó la atención de él antes que nada fue su excelente ortografía, su gramática y su forma de expresar. Yo creo que nos conocimos por magia divina. Me gané boletos para un concierto, fui a conocerla a la radio. Esa fue la primera vez que la vi. El día cuando Ben me flechó, ese es el día donde yo considero que empezó todo, fue en un concierto de Armin Van Buren. Lo había conocido, pero un año atrás y pues la verdad me cayó muy bien, pero no lo conocía bien. Cuando de repente llegó y lo vi y fue como, oh, guau, hola. De verdad, o sea, nunca me había pasado así con el club. Terminamos hablando hasta las 5 de la mañana. Cerraron el club donde estábamos. La plática no nos dimos cuenta a qué hora salió la gente. Solo vimos a la gente que barría el confeti y desde ese momento pues hemos sido casi inseparables. La plática no nos dimos cuenta a qué hora salió la gente. Quiero decirte que el dicho de conocerte cambió mi vida. Sentir cómo nuestras almas desde un principio se han hecho inseparables es algo inexplicable. Realmente eres mi sueño hecho realidad. No me imagino una vida más perfecta que a tu lado. Te admiro de tantas formas. Eres mi ying, mi otra mitad, lo que me complementa y nutre mi alma de vida. Por eso yo, Benjamín, prometo ser tu amigo, tu confidente, tu soporte en cualquiera que sea la adversidad. Prometo apoyar tu libertad para que tus alas sigan creciendo. El 4 de noviembre del 2013 inició su canal haciendo videos sobre la moda y maquillaje, pero poco a poco su canal se fue diversificando y mejorando cada vez más. Empezó una serie de vlogs enseñando inglés y su perfecta pronunciación. Se hizo viral por un meme que le hicieron. Además, ha hecho reacciones sobre la pronunciación del inglés de varias personas famosas, entre ellas Yalitza Paricio y Eugenio Derbez. En julio del 2019, Holly llamó la atención de sus fans cuando en uno de sus videos comentó que le habían detectado un tumor. Gracias a Dios, todo quedó en la extracción de unos miomas benignos. A finales del 2019, YouTube nombró a Super Holly como una de las youtubers más vistas gracias a su video Pronuncias Mal Estas Marcas, el cual logró en todo el año más de 12 millones de reproducciones. Ese mismo año fue nominada a los premios Elliot Awards. Tiene en su canal una serie de vlogs llamado No seas como Holly, donde cuenta sus experiencias para que las chicas no cometan sus mismos errores. Actualmente la involucraron en un drama con Galilea Montijo donde ella ni por enterada estaba. Afirmaron que no quiso asistir al programa hoy cuando jamás fue invitada oficialmente a dicho programa. Hoy día está felizmente casada con el amor de su vida y su canal tiene casi 4 millones y medio de suscriptores y se suman día con día. Por esto y por mucho más, Super Holly tiene una gran historia de éxito. En la cajita de descripción te estaré dejando todas sus redes sociales para que vayas a seguirla. Cuéntame si ya la conocías y qué te parece su historia de éxito. No olvides suscribirte, regalarme tu like y activar la campanita para que seas el primero en ver los nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!